Otra entrevista en la mañana de hoy, en esta ocasión nos encontramos con Frank Espano, él es cineasta panameño. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vamos a estar conversando con él sobre unas inscripciones para el segundo taller integral de Dicine. Exactamente. Que lleva a cabo el Ministerio de Comercio e Industria, ¿no? Exactamente. El Ministerio de Comercio e Industria, el departamento de Cine, Dicine, tiene a bien fomentar, y en este caso ha propiciado esta segunda edición del taller integral Dicine, que lo que pretende es, en un proceso de seis semanas, concadenar una serie de talleres, no cursos, talleres, de guión, de producción, de dirección cinematográfica, de dirección de fotografía, de dirección de arte, de dirección actoral, de manera tal que el proceso creativo y de formación de más de 70 talleristas que están convocados, en este taller que es totalmente gratuito, tendrán la posibilidad de vivir una experiencia de realización profesional. Es decir, vamos a filmar durante seis días el resultado de la preparación y la formación de las herramientas que hayan recibido durante esas cinco semanas. ¿Son 70 cupos que ustedes tienen para nuevos talentos? Son más de 70, son 74, 75 cupos dependiendo de la convocatoria, porque son 12 alumnos por cada uno de los talleres. La convocatoria empezó este inicio de junio, tenemos hasta el 29, están abiertas las convocatorias, que insisto, es para un taller totalmente gratuito. Y bueno, el proceso que vamos a tener, vamos a revisar, lo importante es hacerle entender a aquellas personas que estén interesadas, que son cualquiera persona que tenga más de 17 años, que tenga nacionalidad panameña y que tenga alguna vinculación con el proceso audiovisual. Cuando hablamos de nuevos talentos, no hablamos solamente de jóvenes por edad, sino que también hablamos de posibles, a lo mejor trabajadores aquí de CERTV, que llevan muchos años trabajando en lo audiovisual y que no han vivido un proceso profesional cinematográfico. La idea de Dicine es fomentar y consolidar esos nuevos talentos para integrarlos a una realidad que es la industria cinematográfica panameña. Que está creciendo cada día más en Panamá, tenemos películas que han permanecido en las salas de cine, no antes como veíamos alguna que colocábamos y ya la semana la estaban quitando. Hoy en día ha crecido mucho más. Así es, es una realidad. Hay un desarrollo de la industria panameña y de la industria que tiene que ver no solamente con las producciones panameñas, sino con las producciones extranjeras que vienen a firmar. La idea de esto es preparar cineastas solamente o actores o solamente van a estar en la rama del cine con los guiones, la edición. El cine como industria tiene una apertura global. En este sentido vamos a formar a guionistas, productores, directores cinematográficos, actores y por supuesto directores de actuación, directores de fotografía y directores de arte. Vamos a tratar la etapa de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la creación de la República de Panamá. Esa va a ser parte de la temática que vamos a desarrollar a nivel temático. Y son los talleristas quienes van a ser los autores y van a ser quienes van a, por supuesto, con la guía y la asesoría de docentes, algunos de ellos que vienen del extranjero con una renombrada trayectoria profesional, a fortalecer y a compartir esas herramientas para que el talento pueda crecer. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Quiénes son los talleristas y cuándo van a estar dando esos talleres? Vale. La convocatoria está abierta hasta el día 29 de junio. Hasta el día 29 de junio pueden escribirnos a través del correo electrónico tallerintegraldicine18.gmail.com Lo repito, es tallerintegraldicine18.gmail.com Pueden enviarnos un correo. Nosotros con muchísimo gusto les enviamos el formulario donde está toda la información y los talleres van a iniciarse o se inician el día 9, el lunes 9 de julio. Vamos a estar hasta mitad de agosto. Son más de seis semanas o son seis semanas de trabajo en un taller totalmente gratuito donde el esfuerzo y el empeño por la formación y el fomento de la industria por parte de DICINE, del Ministerio de Comercio e Industria, da la posibilidad al nuevo talento panameño a que forme parte de esta realidad. Yo quiero hablar un poquito de DICINE para que nos comentes un poco acerca de ese departamento que se encuentra en el Ministerio de Comercio e Industria, que es un departamento que ha estado apoyando por este segundo año de este taller. Sí, sí. Bueno, DICINE, el departamento de DICINE, llevado por la directora S. Masteyari, es un departamento del Ministerio de Comercio e Industria que, entre otras, se lleva a cabo de reglamentar y llevar adelante el reglamento de la ley de cine. La ley de cine que nos ha permitido a los productores y directores panameños poder contar con unos recursos y que anualmente, en unas convocatorias que se abren, pues nos permiten poder dar realidad a coproducciones y a las películas que se están, muchas de ellas se han estado exhibiendo y se van a seguir exhibiendo en los próximos meses. Entonces, de esta manera, el DICINE se encarga de apoyarnos a nosotros, los productores, los distribuidores, en este caso, pues en mi interés como docente cinematográfico también, quien he cumplido y he realizado este tipo de talleres no solamente aquí, sino también en España y en la India, donde tuve la oportunidad también de dictar un taller similar. En este caso, pues yo también me he volcado a tratar de hacer factible esto. En la primera edición que hicimos en el 2016, de hecho, más de 10 talleristas que salieron de ese taller terminaron trabajando en una coproducción que hicimos aquí en Panamá el año pasado. Bueno, interesante. Entonces, ya lo saben, hasta el 29 tienen la posibilidad. Pueden escribirles y verificar si pueden entrar, si tienen todos los requisitos para poder ser parte de este segundo taller que van a estar realizando. Sí, decirles que aquellos que no hayan podido anotar y estén interesados, también pueden seguirnos o buscar la información a través de las redes sociales. Tienen Instagram, Facebook. Exactamente. Exactamente. DICINE. Muchísimas gracias, Fran, por habernos acompañado. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más información. ¡Gracias! Gracias.